Hola, soy Luz Alejandra Tomaia, ingresé a la Fuerza Aérea del Perú para formarme una carrera técnica. Hoy me especializo en mantenimiento de estructura de aeronaves, para desempeñarme en el campo aeronáutico y aplicar los conocimientos en beneficio de mi país. Ven y únete a los mejores, tú puedes ser uno de nosotros. Instituto Tecnológico Aeronáutico, ESOFA, formando profesionales con futuro.